¡Hola, hola mis chicas, guapas! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video, espero y les guste y se puedan quedar hasta el final. Como observaron en el título, el día de hoy veremos a Uffis con jean para mujeres de 30 o 40 años. Así que si eres de las mujeres que tienen 30 o 40 y quieren vestir muy bien y muy a la moda usando jean, pues en este video les mostraré muchas opciones de cómo los pueden combinar. Todas estas combinaciones de outfits que veremos son muy lindos y muy modernos a la vez. Son ideales para cualquier gusto ya que los combinaremos con diferentes estilos de jean y al igual los pueden usar para cualquier ocasión, ya sea elegante o casual. Así que chicas, disfruten del video y regálame un like si te gustaron los outfits. ¡Suscríbete al canal! 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 próximo video.